Hace millones de años ya tengo que entrar acá ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? De mi abuelo, de mi hijo ¿Ves que tenés los caracoles y los peces que comen los caracoles? Si, el otro día yo quería renacuajos ¿Hay caracoles, peces y renacuajes? Si ¿נה? Mañana por tu barrican un poco, así está muy medio, hace mucho viento Mucho más picadito Ah, la deuda está llena No está llena A ver, ya lo invito. Es muy fácil. Gracias por ver el video.